Bendiciones familia, soy la pastora Jenice Batista y estoy aquí haciendo este video para clarificar algunas cositas porque me mandaron muchos mensajes ahora y no quiero que se haga confusión, ok, de mi parte y quiero que todo sea bien sencillo y bien claro, ok. So, desde el principio, desde temprano, ok, yo puse en mi página, ok, lo que el Señor puso en mi corazón que yo estaba hablando que uno se merece un hombre que la ame, que la respete, que esté atento de ella, todas sus necesidades y que esté y no debe de conformarse por nada menos, ok. A través de yo hacer eso, después yo me puse en el corazón que hice un video que se llama así de sencillo, las condiciones las pones tú. So, en el primero estoy hablando con las mujeres que a lo mejor están en un matrimonio o puede que estén en una relación, ok. No importa si tú eres cristiana o tú no eres cristiana, una mujer debe de ser respetada y una mujer no debe de aguantar que un hombre le maltrate con abuso físico, con abuso verbal y abuso emocional, una mujer debe de ser tratada con respeto. Ahora, si hay una mujer que no está casada, verdad, y que está en una situación, porque yo tengo muchas amistades en mi página que no están casados, viven en fornicación y, you know, yo no soy nadie para juzgarle a ellos y su vida, pero al fin del día, como pastora, cuando una persona me pide consejo y cuando Dios me pone a darle una palabra, recuerda eso, que hay gente en mi página que son cristianos y hay gente en mi página que no son cristianos. So, no vamos a vivir en una manera religiosa, vamos a vivir en una manera de acuerdo a como nos llama a ser Dios y como dice su palabra, que es lo más importante. Y después yo puse, para que un hombre te ame de verdad, primero tiene que amarte a ti misma, ¿ok? De eso no te puede escapar, porque es bien importante que como nosotros, como mujeres de Dios, no amemos nosotros mismos. Y no tampoco mujeres de Dios, como dije, hay mujeres que están en mi página que no están casadas y deben de aprender a amarse a sí mismo. Es importante, porque si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo tú quieres que un hombre te ame a ti? Y si tú no te das valor a ti misma, el hombre te va a pisotear y va a caminar encima de ti y eso no le agrada al Señor. ¿Amen? So, después de eso, puse así de sencillo el video, las condiciones los pones tú, porque hay muchos hombres dentro de la iglesia, dentro o fuera de la iglesia, que están viviendo su vida en adulterio y también hay mujeres que están viviendo en adulterio también. So, nosotros estamos viviendo en un tiempo ahora mismo, donde yo estoy viendo el espíritu de fornicación, el espíritu de adulterio, corriendo como tú no te imaginas, ¿ok? Y a mí me escriben gente de todos los lados del mundo y cuando me piden un consejo, yo se los voy a dar, ¿ok? En mi opinión, si uno está en una relación y no es cristiano, ¿ok? Y está en una relación con el hombre que le está pegando los cuernos, es mejor que se separen, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no están casados, ¿verdad? Están viviendo en fornicación, ¿verdad? Y eso uno tiene que pasar un proceso para ello meterse en la iglesia, para que Dios mismo le dé la convicción. Cuando yo me casé con mi esposo, sí, yo tenía mis niños y yo quise casarme y yo quise vivir bien y pura delante del Señor y reglar mi vida con Dios y fue mi decisión. Pero como pastores no podemos estar así dándole puño a la gente, diciéndole, cásate, 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 te va para el infierno. Eso una persona se lo puede decir. Yo no estoy diciendo que no le voy a decir que el adulterio no es pecado, pero también lo voy a hacer con sabiduría y no voy a estar ahí encima de ellos 24-7. Tú me entiendes para que ellos se sientan mal o se vayan de la iglesia. Uno tiene que saber, cada pastor trabaja con la gente diferentemente hay pastores que si ven que una persona no está casado, le van a decir cada servicio, se tienen que casar, se tienen que casar y los respeto, pero cada quien, hay gente que el pastor, hay gente que pueden decir, ok, eso es bien, el pastor está haciendo bien. Yo no estoy diciendo que es malo hacerlo, pero estoy diciendo que también una persona que no tiene una muy buena relación con Dios, una persona que no conoce a Cristo bien, ok, también puede coger eso ofensivo y se van a ir y se van a largar de la iglesia, ok. Es mejor uno hablarle a ellos con la verdad, con amor, no ocultar el pecado, pero uno tiene que saber verdad, ser apio para enseñar, como dice la palabra. Y cada pastor tiene su manera de enseñar. Hay gente que quieren que tú le des puño y le gustan los pastores, que sí, tira puño, tira puño todo el tiempo. Y hay gente que le gustan pastores, que le gustan enseñarle a la gente para que aprendan. Tú me entiendes, o cada pastor tiene su manera diferente de hacer las cosas. Y en mi opinión, cuando tú estás casada o en la iglesia y tú tienes una relación, ok, tú estás sirviéndole al Señor, casada o no, dentro de la casa de Dios, hay un hombre, ok, porque en la iglesia llega a toda clase de gente, me entiendes, que quieren esconder su celular, que quieren ponerle clave a las computadoras. Y si una mujer viene donde mí y me está preguntando qué yo hago y ellos viven en la misma rutina y el hombre no cambia, es bueno. Como me dijo otra hermana, ella me escribió un mensaje que ella está orando, esperando a su esposo para restauración. Tú me entiendes, yo no sé si fue, yo creo que fue adulterio, no me recuerdo bien, pero yo no conozco muy bien su situación. Si una mujer, el hombre le ha pegado los cuernos mucho, ok, y ella quiere restaurar su matrimonio y quiere esperarlo a él y vivir su vida consagrada con Dios y ella lo siente en su espíritu, vivir consagrada para Dios y seguir orando por fe para que su esposo venga a los caminos de Dios, nadie está diciendo que eso está malo. Si la mujer lo siente en su sentir, eso es una mujer bien conectada con Dios, bien espiritual. Pero a la misma vez, la Biblia sí da el permiso para una persona divorciarse, ok, a causa del adulterio, ok. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, ok. Porque parece que todo esto empezó por lo que yo puse que dice, tú no estás obligada a permanecer en una relación, ok. No puse matrimonio, puse una relación con alguien que no está dispuesto a ser su parte para que funcione. Porque mira lo que pasa, para un cristiano es muy difícil estar en una relación con una persona inconversa. Pero la Biblia nos enseña, si la persona, si tú estás casado con un inconverso, tú no tienes que separarte con él si tú no quieres. Porque si el hombre quiere estar contigo, ok, y tú eres cristiana y él no quiere sacarte pie, tú debes permanecer en esa relación. Hay pastores que le van a decir, no, no, tú debes de separarte de esa relación. Si tú eres salva y él no, él tiene que venir a Cristo, que se convierta, no. Tú no puedes forzarle a Cristo en la boca de nadie. Tú me entiendes como un donkey, yo no sé cómo se dice el donkey, el burro. Tú puedes llevar el burro para el pozo, para beber el agua, pero si el burro no quiere beber el agua y tú lo llevas y tú lo sigues jalando. Perdón que me llamó alguien. Tú no puedes forzar el burro que beba agua. So, vamos a ver lo que dice la palabra. Como te dije, uno no está obligado a estar en una relación. Si no funciona, no funciona. Hay gente que quieren que, oh, tú eres cristiano. Ellos se creen que tú tienes que aguantar todo. Tú tienes que sufrir todo. Tú tienes que permitir que la persona te pisotee. Y vamos a poner una sierva que tiene un problema con un hombre, ¿verdad? Vamos a poner que están en la iglesia y están casados. Y el hombre supuestamente es cristiano o no cristiano, no importa. Eso no le da el derecho, ¿verdad? A la persona darle puño. Debe de ser una separación hasta que el hombre cambie. Y hay un cierto punto donde la Biblia lo permite, como te dije, con el adulterio. Pero, a la misma vez, no podemos ser hipócritas porque recuerda David. David se casó. Ok. David tenía su esposa. David comitó adulterio. Y David también se casó con Beshiba. Mató el esposo de Beshiba. Tuvieron un bebé. Dios le castigó por el pecado. Mató su primer bebé. Pero también tuvieron más niños. Y Dios los bendició a ellos. Esto se trata de convicción personal. Y hay diferentes instintos en la palabra que uno puede aplicarlo, ¿verdad? Para su vida. Pero voy a solamente tocar esta partecita porque tengo que entrar rapidito. Mi familia me está esperando y quiero leer esto para que no haga, como te dije, confusión. Mateo 19 dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea. Al otro lado del Jardón, Jordán, lo siguieron grandes multitudes y sanó ahí a los enfermos. Y algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron. Como hay gente que a lo mejor están poniendo a prueba lo que dije y quieren preguntar. Ok, eso igual como lo hicieron para Jesús, igual lo van a hacer conmigo, contigo y el que esté escuchando. Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo. No le han leído, replicó Jesús, que en el principio el creador lo hizo hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ok, Dios está diciendo eso, que cuando un matrimonio pasa por prueba, mucha gente como Dios le da esa palabra. Por tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separa. ¿Verdad? Dios dice eso para que mucha gente fortalecan su matrimonio. Yo conozco mucha gente que usan ese versículo en momentos difíciles de prueba. Ok, les replicaron. ¿Por qué entonces mandó Moisés a un hombre que le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Ocho, Moisés le permitió a ustedes divorciarse de su esposa por lo obtenidos que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo, excepto, ¿verdad? Ahí él está diciendo que la persona puede divorciarse por la inmoralidad. Causo de inmoralidad sexual, ok, en que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio. Ok, si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. ¿Por qué? Porque esto fue una palabra bien dura para alguno tragársela. So él dice, no todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, como lo que le estoy diciendo a ustedes ahora. Sino solo aquellos que a quien se le has concedido entenderlo. No todo el mundo, hay gente que van a mirar este video y van a estar mirando a estas pastoras diabólicas. Yo no sé qué es lo que ella está hablando, ¿verdad? Pero hay algunos que tienen conocimiento, que tienen sabiduría, que están viendo la palabra escrita y lo están viendo, que lo estoy leyendo y te lo estoy dando, te lo estoy presentando tal como es. No le estoy poniendo ni le estoy quitando, ok. Pues algunos son inucos, ok, porque nacieron así. Y a otros lo hicieron así, los hombres y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Y así mismo fue que Jesús lo puso así. Como te dije, cuando uno, cuando tú ves los hombres que están viviendo, hay gente que quieren vivir en su pecado y quieren que la otra persona lo aguante. Y por eso cuando yo hablo estos videos, yo de mi punto de vista como pastora, a mí no me gusta, me parte el corazón cuando yo veo a la gente divorciándose. Pero ¿qué pasa? Estamos viviendo en un tiempo donde las mujeres están con la bravadera, con la gritadera y no quieren que el hombre le diga nada. Y el pueblo de Dios está viviendo mucha crisis, incluyendo los pastores, ok. Y por eso tuve tanto divorcio también dentro de los pastores. ¿Por qué? Porque un matrimonio se tiene que cuidar. Mujeres, como dice la Biblia, tienen que ser sujetas a su marido, ¿verdad? El cuerpo mío le pertenece a mi esposo y el cuerpo de mi esposo me pertenece a mí. Nosotros tenemos que cuidarnos. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás en una relación y es duro, la mujer no quiere tener relaciones íntimas con su marido. ¿Qué pasa? O sea, entra el diablo y le pone la jesí jesí, baby, baby, sexy, sexy, que lo envuelve crazy, crazy al hombre. Y el hombre cae en pecado ¿por qué? Por la tentación. Pero la mujer sabia no le va a dar permiso para saber que entre. Por eso cuando yo hago mi video y yo hablo y doy consejería, no todo el mundo va a pastorear y hablar así crudo como yo hablo. Pero en mi manera, como me hizo Dios, porque Dios me dio este llamado, porque Él sabe que yo voy a hablar las cosas crudas así duro como son. ¿Ok? Porque yo lo hago porque yo soy una sierva de Dios. Y entre una relación hay que cuidar la relación sexual. Es uno de las cosas más importantes en una relación. ¿Por qué? Porque si no hay comunicación y no hay relación íntima, ahí eso es una receta para un desastre. Porque una pareja que no se entiende, que están ahí solamente cómodos para lo que es la relación de los niños, familiares, y no se aman, y no se quieren, y no se cuidan, y no se entienden. Y también encima de eso, no tienen relaciones sexuales. ¿Cómo tú crees que Satanás no va a entrar? Tú le estás abriendo la puerta para que Satanás entre. ¿Pero qué pasa? Como dije en el principio, hay un hombre en la iglesia, fuera de la iglesia, que están con ese, este, texeadera en el baño, texeadera, este, y la mujer no tiene clave del teléfono. Y es un juego, un chiste, y ninguna mujer tiene que soportar eso, porque es yo con mi esposo. Yo soy una sierva de Dios, pero deja que mi esposo venga y ponga clave en el celular, para que él vea lo más rápido que yo voy a partir ese celular en tres pedazos. Pastora, mujer de Dios, lo voy a hacer, porque es como soy yo. Porque yo no voy a permitir que ningún hombre, estando conmigo, ok, y menos mi esposo, ok, un hombre de Dios, ok, que está en la iglesia, esté con eso. Y si se le mete el diablo, que Dios no quiera, ok, yo esté en esa situación, como te dije, sacó mi martillo, y tú quieres jugar conmigo, ahora vamos a jugar. Tú me entiendes, son, you know, como yo estaba hablando, yo no sé si tú viste el otro video, pero no quiero que hagas, como te dije, confusión con lo que yo dije, porque me está esperando mi familia, you know, espero como que yo, si tienen más dudas o más preguntas, yo no tengo ningún problema, este, en responder tu pregunta, pero a la misma vez, no vamos a ser hipócritas, no vamos a pensar que uno es más cristiano que el otro, porque uno puede soportar, y el otro no puede soportar, porque en realidad, el que tiene el amor de Cristo, no va a dejar que una persona sea, por ser religioso, o no, tú tienes que estar más raro a esa persona, por el resto de su vida, este, y tú no puedes meterte en ninguna otra relación, si tú, si tú, ese es, es que tú escogiste, tú tienes que chupártelo, y vamos a permitir, como cristiano, que el hombre le meta, diez bofetas, cada vez que se le pegue la gana, y el hombre le va a cometer adulterio, y sigue hermana, por fe, claro, uno puede hacerlo, pero llega a un punto, cuando el adulterio ya llega, porque después que el hombre va en la calle, con tantas mujeres, después viene para casa, le pega una, le pega una sida, o una enfermedad, y nosotros, ah, si, no, you know, vamos a orarle ahora a Dios, para que le sane a ella, no, cuando eso pudo ser prevenido, por eso la Biblia dice, mucha gente conoce la palabra, pero a veces, mucha palabra mata, porque a veces la gente no tiene la sabiduría básica, para poder dirigir estos problemas, para mi opinión, cuando una relación pasa por problemas de adulterio, siempre es mejor salvar el matrimonio, si se puede, cuando hay niños en camino, niños por juego, y cuando el matrimonio ha estado junto por muchos años, pero como te dije, no vamos a ser hipócritas, porque cuando un hombre no quiere cambiar, no hay nadie que lo va a cambiar, porque yo conozco familias dentro de diferentes iglesias, ya yo lo he visto, hasta he visto pastores, hombres pastores, que han dejado su esposa votar, con los niños votados, y se han ido con otras mujeres por ahí, y yo sé que yo no soy la única, porque escucho, hablo con tanta gente, y eso es lo mío, conversar, hablar, aprender, yo he visto, mucha gente, como tienen confusión, como va a ser que el pastor se fue con otra mujer, como va a ser que esto pudo ser, el diablo es real, y la tentación llega a quien sea, nosotros tenemos que, como te dije, ser sabios, cuidar por nuestra propia salvación, por nuestra propia vida, y ser un buen testimonio para Cristo, para que la gente no se confundan, porque cuando eso pasa, en esa iglesia, la gente no pueden entender, porque no son maduros espiritualmente, y como el pastor se fue con otra mujer, como, porque el pueblo no estaba orando, eso era una iglesia donde se estaba predicando puro concierto, puro bla bla bla, y no era palabra, no era ayuno, no era el amor, la búsqueda del Señor verdadero, donde se movía el poder de Dios, esto no se trata de ser religioso, esto se trata de uno ser genuino con Dios, y con la palabra, y vivir una vida en paz, y si tú puedes sufrir una relación, y tú sientes que es lo que Dios te está llamando a ser, amén, pero hay gente que no pueden aguantar más, y hasta se quitan la vida, porque no pueden con el sufrimiento, no pueden con trabajar, pensar bien, hay mujeres que se están rodeando su cuerpo, su alma, su espíritu, porque el hombre la tiene así afagada, y no están casados, y ellos tienen que saber que una mujer de Dios le está diciendo que sí, si el hombre te está volviendo loco, ustedes no están casados, mira, arranca para allá, y búscate al hombre que Dios te va a poner en tu camino, métete en una iglesia, vive tu vida feliz, no dejes que nadie te quite el gozo, porque eso es lo que hace el diablo, viene para quitarle el gozo a la gente, y quiere que la persona esté atada en una relación, donde hay falta de respeto, no hay entendimiento, no hay comunicación, y como te dije, cuando uno vive así, uno vive, este, ¿cuál es la palabra? Uno vive deprimido, uno vive frustrado, estresado, y el Espíritu Santo no puede fluir ahí, y mucha gente no le gusta esta palabra, porque hay gente en el ministerio que entran así, cargado, ¿me entiendes? Y siguen trabajando así, y quieren tener ministerio y todo, con matrimonio, en adulterio, en pecado, y todas esas cosas. So, you know, espero, como te dije, que este video sea una bendición para tu vida, y si tienes, como te dije, cualquier otra pregunta, me dejas saberlo, quiero mucho.